Hola a todos mis creaciones y personajes del mundo Bueno, estamos con Dante y Goten para seguir con el capítulo 3 de la serie de mods Así que... Hola Bueno Hola Hola, ¿qué hace? Vale Hola, ¿qué hace? ¿Qué le pelea o qué hace? Lo que hemos hecho, hemos hecho un horno y una mesa de crafteo Con un poco de piedra que hemos conseguido aquí Y nos hemos terminado de hacer toda la comida Así que, bueno, vamos a coger esto ¿Alguien tiene un hacha para coger este árbol? Tengo una espada Vale, para coger lo del towncraft aquí Me parto a los jetes ¿Qué pasa? Que se te va a romper, ¿no? Supongo Bueno, vamos a coger eso Y ya vamos a investigar Porque comida... Ah, mira, Goten, que tú no tienes comida Anda, toma Siete molditos Aquí, Goten Aquí Ahí Ahí Bueno, cogelos Y nos vamos a investigar Vale Con esa madera vamos suficiente Había un árbol del towncraft aquí, grande Vamos a por él también Yop, yop, yop Aquí Ahí está Ah, soy Quería una hueva Oh, carbón Oh, uranio Oh, brilla Es rojo Bueno, lo voy a coger Tú le ves pedazo de rabina Ya, la rabina es bastante grande Aunque lo que necesitamos ahora básicamente es hacernos la casa Que seguramente la voy a hacer yo Pero la... En vez de grabarlo Lo que haré es grabarlo pero en modo rápido Y así Nos aburro ¿Dónde estás, tío? Yo en una cueva acá al lado del árbol del towncraft Cociendo carbón Carbón Cobal 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 Ahí Me encanta el cobal Creo que está cobal Yop Yop Más carbón Más carbón Epalei Sube Suban Y va Ahí Fuera Agua Subamos Subamos Paso de coge Uh, el uranio no El uranio no El mercurio Perdón Ahí está Había el carbón Sí, más, eh Ya, ya, ya Pero la verdad es que sí que nos va a hacer falta el carbón Claro Dante, deme la mesa de crafteo Para ¿Puedo ponla? Es que quiero hacerme un pico ¿Tú qué has tirado? Torpe Sí No, yo hay carbón Casi estoy por Es que, bueno Digo Nada, nada, nada Es perdón A veces Es que me entran unos contos a veces Exitantes Prontos Los prontos son los de cordura Algo que te consume Yoparei Yo me hace Eh, oh, cuánto carbón Eh, andor chicas Y, veinte Por ahí Eh, pues subimos, ¿no? Yop Habéis cogido lo del tronc El árbol del towncraft, ¿no? Bueno, algo de madera ¿El blanco? No, del grande, este, marrón No, de ese no A ver si nos suelta una Pero con las de manzana, no, coño Una Sapling Suéltame una Suéltame una Suéltame una Pues nada, no Pero yo te digo, está loco No me sueltes ninguna Cojo la madera Coquemos la madera Vamos, boten Una Agua Llueve Pues eso sí que lo voy a quitar Ja, ja Ya A puños Quito los árboles Ya No Otro Vamos Otro bloque Otro Vale Ya está Vamos a buscar una Una esplanada A ver Aquí yo Una esplanada Uy, ¿y esta cueva? Uh Mercurio Uy Fuck the nico Que no hay mercurio Pero Que me había caído Siempre en medio Siempre hay En medio Y gotes, ¿dónde cojones Se ha metido, tío? Yo estoy en la mina ¿Qué mina? Cogiendo Cogiendo Mármol Sí Oye, ¿habéis oído romper un cristal? Sí, he sido yo Ah Niveles Goal Nivel 10 Sí, nana Nivel 10 Nivel 10 Wow, más carbón Más carbón Más carbón Venga, coño Joder, cuánto carbón hay Joder Más Ahí Eh, vale Eh, vale Apacado Vamos, vamos para arriba Vale Eh, gotes Ah, ahí está ¿Sabe con un stack de mármol? ¿Qué? ¿Sabe con un stack de mármol? Por ahora sí Eh, aquí Vale Yo me voy al bosque este Donde están las arenas movilizas A ver si hay una esplanada Bueno, necesitamos una Para hacernos las casas O también podemos hacernos una casa En una cuba Pero eso Ah, fenomenal ¿Qué pasa? Bioma de árboles gigantes No, no, no Pero vete hacia el otro lado Vete hacia el otro lado En el otro lado hay Eh, un bosque de estos verdes También del Extreme Biomes Donde están las arenas movedizas Al lado del árbol Pero no te metas ahí Sí, pero Mejor que Ah, mira vacas Vacas No, mejor no Peor ¿Por? Porque como te caiga la arena Me lo disfruto Va a tener una gracia Bueno, hay vacas Y árboles del De Raber Ah, mira, un pantano Muere, vaca Tú también, vaca Voy a coger esta madera Madera Guay Yuhu Soltadme una saplica Esta, por favor Me lo agradecería un montón Suéltame Suéltame una Tenga una Yopa Oh, vaya mierda No me va a soltar Ninguno ¿Dónde cojones estáis vosotros, tío? Yo os he perdido Cogiendo hierro O yo os he perdido Y Goten Cogiendo cuarzo Ah, mira Goten sigue ahí abajo Bueno, pues Pero es que sé que Ustedes dos van a querer hacer La casa de cuarzo ¿De cuarzo? De mármol Digo De mármol Ah Pues yo voy a buscar Una planada Yo Yo Yuhu ¿Por qué este qué va a hacer? ¿La casa de cristales ahora? ¿De mármol? ¿Por qué? No, porque de cuarzo Había dicho cuarzo Esos son los cristales azules Esos mierda Que no van a empanar Oh No hay nada Solo hay unas movedizas Oh, un pantano ¡Un pantano! Oh, se hace de noche De puta madre Zeta roja Pa' mi chaca Madera Uh, cristal Eh, me he encontrado Madera de la Oh, más madera de la rabel Voy a cogerla Mmm Ah, mira Calabazas Calabaza Mía Mía Ovejas Muera Ovejas Me voy a hacer Una espada Por si acaso Palos Y me voy a hacer Dos de pala Ahí está Ahí está Muera oveja Oh, un tótem Un tótem Eh, aquí hay ovejas Pa' aburrir Por si Os interesa Pues mata Ya, ya, ya lo que está haciendo Muere oveja Mata todas las ovejas Muere oveja Muere puta Bioma de nieve Oh, un creeper Dale un abrazo Oh, un cristal Los tótem estos molan un huevo Ah, esqueleto Ja Fallaste Veo lo culiste Hijo de puta Más ovejas Más ovejas Más ovejas Oh, hola, zombie No, muere Eh, no muere Ahora Oh, la abeja Más ovejas Pues, 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 pues No encuentro ninguna puta esplanada Coño Araña Muere Fallece Eh, pues, nada Eh, voy a tirar por allá A ver si encuentro una esplanada No, otro árbol del towncraft Arbol del towncraft Oh, rabín Rabín en el agua Sí Árboles del towncraft y del Raber Pero Esqueletos Y arañas Pero ninguna Puñetera Esplanada No encuentro esplanadas Oh, zombies Ah, yo tengo zafiro Ah, es verdad Uno de los que te encontraste cuando estés en el creeper, ¿no? No, no Es que me encontré Harto de hierro Y me hice Un pico de hierro Y tengo Pero no ¿Cemaste todo el hierro? Ah, vale Vale Este es el hierro ¿Qué? Ha dicho Acabo de decir que ha quemado hierro Quemó Uno de hierro No Me hizo un pico de hierro Claro Pero para eso tuviste que gastar hierro Digo yo ¿Cuánto quemaste de hierro? Ah Desierto Yo lo he echado a de la setilla A ver Eh Goten No gastes el hierro A ver, espérate Un momentito Eh ¿Qué tiro? ¿Qué tiro? ¿Qué tiro? ¿Qué tiro? Ah La tierra Eh Si gastas el hierro No es por nada Pero no sé si sabes que estaban los crashers Que te sirve pues para triturarlo O los pulverizers Que te sirven para pulverizarlo Y con eso pues puedes conseguir más de hierro de lo normal Ay tranquilo Si lo consigo lo tengo Pero bien Mírate tu propia serie cuando termines por favor Porque crashers no es Es macerator Vale Perdona No estás perdonado Oye yo estoy en un desierto Y hay un montón de cosas de estas De los pozos Raro Y de cañas de azúcar Voy a coger toda la caña de azúcar Ah Creepers Ah Estalla Creeper Muere Creeper Ah Ah Toma Tengo que desactivar Que no rompan los Creepers Ah Más caña de azúcar Yopale Ah No encuentro nada Pues yo creo que voy a cortar Para no perderos tiempo Para no perder tiempo Y voy a volver cuando encuentre una puñetera esplanada ¿Vale? Así que ahora nos vemos Bueno ya estamos de vuelta No he encontrado todavía una esplanada No hemos encontrado Eh Pero cuando veníamos por aquí por un glaciar Hemos encontrado este totem Uno de estos totems Con un cofre Vamos a ver que esconden Hostia Pero es que van a spawnear ahora las No, 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 no Bolas Ah ¿Qué les dije? Ah Hay cosas muy chulas Pero no puedo cogerlas Porque no me caben Ah Hija de puta ¿Dónde está? ¿Dónde está? Debería haber ido con ustedes Hostia Pero es que el spawne está ahí abajo Y no puedo picar la obsidiana Me cago en la puta Pues hay que coger el cofre e irse No me cabe nada No me cabe nada Debería haber ido con ustedes No me cabe nada Bueno, pero puedo tirar mierda Esto Fuera Dos flechas Fuera Reston, tío Cago en la puta Eso guárdalo Eso guárdalo Me cago en la puta No puedo cogerlo ¿Dónde está bola? ¿Dónde está la bola? Bueno, no hay que cogerlo Esto fuera ¡Ah! Hija de puta Yo también he encontrado uno Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate Ah O tal vez el mismo Estamos rodeados Tanto ahí Estamos rodeados Vale 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 Vale, pues va a haber que pirarse Corre Corre, 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 corre Me quedan Pocos corazones No nos siguen, ¿no? Estoy con los árboles gigantes Sí, pues por ahí estamos nosotros ¿Pero la misma? Hostia, tío Y el Tantei se va en el otro lado Me cago en la puta Ah, no El Tantei es el primero que ha salido y entonces tú estás ido por el otro lado Yo creo que las cosas conmigo Me persiguen ¡Ah! Hola Hola ¿Dónde está el? Hola, ¿qué haces? ¿Quieres pelea o qué haces? Oye, Goten, te has metido en el bioma este glaciar Y había un tótem Y estoy Y sí, me estoy sacando todo lo que había en el tótem Y ahora me voy corriendo Porque me estás atacando ¿Pero dónde está ese tótem? ¿Tendrá detrás nuestra? No, no, no es el mismo tuyo Yo encontré un mapa Yo encontré un mapa Ah, había un mapa Había un mapa escrito Sí, para ir en otra parte O sea, una hoja Sí Vale, puta madre Una hoja del Miscra Sí Bueno, a ver Ah, mira, se pone a nevar A ver si que lo voy a quitar ¿No? Ahí está Yo me hago con petróleo Me muero de hambre ¿Alguien tiene comida? Tengo una chuleta Toma Voy Bueno, tengo dos manzanas Pero bueno, quiero guardar las manzanas Come pan Perra Tiro, que tiro, que tiro Ah, irán bien Yo también encontré Etonium ingot Sí, creo Y nosotros algo parecido también Creo No, no, yo no tengo eso Yo tengo cuatro de tin Cuatro de tin Yo tengo shiny ingot Y tin Y tin Y encontré Otra abejas que no sirven para nada Yo tengo también una Pues bueno Vamos a seguir buscando una esplanada Así que ahora volvemos Bueno, ya estamos de vuelta Y hemos encontrado, bueno, esta mini esplanadita Vamos a hacernos seguramente una casa en una de estas montañas Y bueno, también hemos hecho aquí tres camas aquí arriba Y hemos pasado la noche porque se había hecho de noche Así que bueno, este vídeo ya es bastante larguito Y no queremos hacer vídeos largos Así que bueno, ya lo de siempre Dadle a like si os gusta Suscribíos a nuestros canales Y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias!